Cuenta la historia, ¿no es cierto?, de una persona que estaba perdido en el mundo y vuelve allí, Dios lo fue a buscar. Tal fue mi vida también, ¿a ver? Y dice así. Como trapo sin premio, era mi vida. Si miraron que era basura, tú me encontraste. Te sentiste en tus manos y me levantaste. Para sanar mis heridas, que con tu amor lo curaste. Si me sentiste en tus manos y me levantaste. Para sanar mis heridas, que con tu amor lo curaste. Te agradecido fuera yo. Así a mi Cristo dejará, que tu hogar me seria yo. Si de aquí me regresarás, estoy acá a medio camino de mi jornada. Para llegar a Cana, donde será mi morada. Estoy a medio camino de mi jornada. Para llegar a Cana, donde será mi morada. Aleluya, 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 aleluya. Quisiera decirle a las almas, que tú me salvaste. Que has transformado mi vida, que ahora ya estoy diferente. Que no no he recibido serio, o sea mi Cristo de verdad. El hogar desea yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de mi jornada Para llegar a cargar ¿Dónde será mi jornada? Bueno, los hermanos están trabajando Por eso es que salen la voz de ellos Cuando se estrecen a la cámara, ¿no es cierto? Bueno, están trabajando acá en el templo Una esperanza viva Y bueno, yo estoy mirando Y estoy mirando con la ayuda Me estoy acercando en el espíritu así Y yo puedo trabajar Dios los bendiga